Música Y eso fue, las noches se volve a acceder, por el calor que en tu piel, dejándote al poder enriquecer, con un amor secando el cielo. Y eso fue, las noches se volve a acceder, por el calor que en tu piel, dejándote al poder enriquecer, con un amor secando el poder enriquecer, con un amor secando el poder enriquecer, con un amor secando el poder enriquecer. Y eso fue, las noches se volve a acceder, con un amor secando el poder enriquecer, con un amor secando el poder enriquecer, con un amor secando el poder enriquecer. Y eso fue, las noches se volve a acceder. ¡Suscríbete al canal!